La Cumbre del Clima está patrocinada por el IBEX 35, formado por las empresas más contaminantes de nuestro país. Horas de radio y televisión dedicadas al tema llevan publicidad de coches, petroleras o eléctricas. El mayor productor de emisiones de CO2 en España, Endesa, compra las portadas de todos los periódicos para anunciarse como compañía verde. Y a las puertas de la COP25 se proyecta un cartel a favor del reciclaje de una de las tres corporaciones que más contaminan el mar con plásticos, Coca-Cola. Vamos, que los principales culpables del cambio climático se venden ahora como los defensores del clima sin dejar de vender sus productos. Es como si una marca de tabacos te vendiese el remedio contra el cáncer. El capital es tan perverso que convierte en negocio su propia enfermedad para seguir multiplicando sus células como un cáncer. Nos distraen con cumbres, pero evitan señalar al elefante en la habitación. Para acabar con el problema del clima hay que acabar con el neoliberalismo que lo provoca, no hay más. Por eso los ultraliberales lo niegan, tontos no son, admitirlo sería admitir su culpa. Al menos son más sinceros que los capitalistas que se mueven en la hipocresía de defender el sistema y denunciar sus efectos. Hazte productor. Defiende tu altavoz.